A su seriedad anoche en Lorca y al gran partido del nuevo fichaje rojiblanco, Jesper Gronkiaer, que no paró de intentar desbordar por banda, mostró una gran movilidad de Gronkiaer en su nuevo equipo. El partido sirvió de despedida para Santi Denia, que jugó sus últimos minutos con la camiseta rojiblanca.